¿Qué es una parrilla de programación? Es la estructura narrativa que determina el éxito de un producto audiovisual. Es la estructura donde se montan las luces que se utilizan en los estudios de grabación, de cine y televisión. Es la hoja de ruta en la que se concreta la hora de inicio y final de cada programa que va a emitirse en un canal de televisión. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es una parrilla de programación? Las parrillas de programación en los canales de televisión determinan el orden y el horario de los productos que se van a emitir diariamente. Por ejemplo, teniendo en cuenta el horario de prime time para ubicar allí los programas que puedan generar más audiencia. Los canales comunitarios cuentan con una oferta de contenidos audiovisuales dentro de sus parrillas de programación que permite brindar acceso a la información local y de interés de sus comunidades, promoviendo la participación ciudadana.